Bueno, dice mi amiga Milly que los pies se muevan así y que la cabeza se mueva así, a uno y a otro, Milly. Y ya casi, casi, casi estamos bailando así de todo. Los pies así, la cabeza, así. Dos. Oiga, yo creo que... Vamos a decir que te pasa a mí, amiga Milly. Bien, mi amiga Milly dice que los pies se mueven así, la cabeza así y como se mueve la cintura, no se mueve. Alex, pedí aplausos, que aplaudan. Bien, aplausos, 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 pero no se falta. Bien, alguien que me diga como se mueve la cintura, no se mueve. Para un like, para un like, se mueve así. Bueno, todos, todos, todos para aplaudir, aplausos, aplausos y a mover la cintura, miren así. Bien. A un lado y al otro. Un poquito despacito primero. Despacito, despacito. Bien. Ahora un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Es el tipo de bomba, chicas. Bien, más rápido, más rápido, así. Bien. Y ahora, aplausos, aplausos. Uno, dos, tres. ¿Sabes qué podríamos hacer también ahora? Empezando por la más chiquita, y ahí se viene. ¿Qué tal un trencito? Un trencito así, bailando el reggaetón, ¿ok? Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Síganme, síganme. Síganme. Síganlo. A él. Vamos, síganlo. Uno, dos, tres. No se pierdan. No, 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 no. No se pierdan. Lo que pasa. ¿Qué? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Una, 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 una. ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, mamá A ver, ¿qué se me soptan? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto, no se me soptan! ¡Vamos! ¡Vamos! No. Que tú eres guapa y tú eres guapo de goza Y si la boca grande la dejó un pegajo Más adelante a los pobres Y seguimos, seguimos, seguimos jugando Aquí está otra, aquí está otra Pero cuídense el piso en el gallo a los vecinos Adentro Sin pisar los pies a nadie Una más fuera y adentro Y el piecito adentro Adentro ahora Y una más Bien Bueno, me parece que es el reggaetón Esto es reggaetón Y seguimos, seguimos, seguimos Ahí nos estamos en el lugar ¿Esa música es reggaetón? ¿Sí o no? ¿Y quién sabe cómo se llama esa música? Música brasilera ¿Quién sabe cómo se baila la música brasilera? ¿Sí o no? ¿Y nos enseñan? ¡Sí! ¡Vamos! ¿En el centro de la audiencia? ¿Mira cómo se llama? ¿Me voy a enseñar tu musicales de la música brasilera? ¿No? ¿Qué pasa? Mira, me parece que es... No tenemos que cuidar de no pisar de pie, compañeros, de estos lados. A la derecha de los amigos, a la derecha de los amigos. Mira a Mili. A la derecha de los amigos, a la derecha de los amigos. A la derecha de los amigos. A la derecha de los amigos. La cintura, la cintura, vengan. A la derecha de los amigos de los amigos. Cuántos vamos a hacer el primero hoy? Seguros. Bien, cuidado con los pies del vecino. Y un pasito al lado y otro. Cuidado con los deditos de Pelsino. Y caminemos un poquito, vamos a hacer un pesito, un pesito caminando, venga. Meli. A ver Meli. Miren Meli. Meli. Siste. . . Pipe, salíme cerveza, Pipe. Pipe, salíme cerveza. Bueno, todos esos niños cuando aprendamos bailaron y que la estamos pasando muy bien. En un ratito, solamente en un ratito, vamos a ganar a papá, mamá, al tío. Sí vamos a bailar, pero en compañía de papá, mamá y los tíos, ¿ok? ¿Se anima? ¿Se anima mi amiga? ¿Se anima? Si, papá, no pierde toda la vida. Si, papá de la niña tendría que bailar. Sí, papá de la niña tendría que bailar. Por gracias a la consecuencia, este papá... Bueno, en un ratito, nada más, prepárense a esos papás invitados que están ahí.